La realidad la puedes cambiar con tus decisiones, las decisiones que te van a hacer ser una persona distinta. Si tú decides no darle mucha atención a todo lo que te rodea y donde el negocio lo está haciendo otra persona y darle importancia a lo que tú quieres en la vida y darle importancia a tus sueños, a tus metas, a esas cosas que dejaste en el pasado, a esas cosas que cuando eras niño te soñabas con que las podías alcanzar. Si logramos liberarnos de todas las ataduras que los medios de comunicación, que las redes sociales y el internet nos ofrecen, incluso nosotros pudiéramos utilizar todo esto en nuestro favor y crear dentro de estas mismas redes nuestros propios medios de comunicación. Lo que estás escuchando ahorita es una manera de utilizarlo. Si tienes algún conocimiento, si tienes algún oficio, si tienes algo que ofrecer a las personas, lo puedes utilizar porque de eso se trata buscar el éxito en la vida, de utilizar todo lo que tenemos en nuestras manos para poder crecer como personas y hacer crecer a otras personas también. Y es que todos tenemos algo que ofrecer todos tenemos cosas buenas que dar en el momento que tú reaccionas y despiertas a la realidad que estás viviendo. En ese momento tú puedes empezar a buscar ese potencial que tú tienes y empezar a ayudar a otras personas. Si tú eres capaz de ayudar a alguien en cualquier área, eso se puede convertir en el negocio que tanto has soñado. Si tú ya te dedicas a hacer algo, pues vuélvete experto en lo que haces. Después de volverte experto, enséñale a otros lo que haces y después de enseñarle a otro, establece un negocio rentable de eso que haces. Es simplemente que tú te dispongas, que tú quieras y desees tener una mejor vida. Utiliza, utiliza en primer lugar las redes sociales. Usa el internet a tu favor. Antes no se podía con la radio porque había que pagar, igual con la televisión. Pero ahora con el internet esto se ha democratizado. Podemos usar las redes y podemos usar tanto YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todos estos medios para hacer crecer una audiencia. Lo más importante es que tengas audiencia, gente que te quiera escuchar. Este programa es escuchado en más de 100 países alrededor del mundo. ¿Y sabes cómo se ha logrado eso? Un paso a la vez. Comenzamos con un oyente, 10 oyentes. Nos mantuvimos con unos 20, 30 oyentes durante mucho tiempo. Pero luego, al ir descubriendo y al ir aportando más valor, más personas siguieron llegando. Ahora estamos llegando a más de 100 países. Hemos escrito un libro y además de eso seguimos trabajando en YouTube, en Facebook y en todas las áreas que se pueda. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es llevarte la información para que tú puedas crecer. Todo está en ti. Depende de ti. No depende de nadie más. Las redes sociales ya están creadas con un propósito, pero también están dando la oportunidad para que tú te puedas convertir en un influencer. Para que tú puedas dar de lo mucho que tú tienes en tu vida y lo puedas compartir con más personas. Y además de beneficiar a más personas, tú puedas beneficiarte tú también. No permitas que te utilicen. Utiliza tú todo lo que tienes a la mano para lograr el éxito. Gracias por haber estado aquí. Este programa y otros más están aquí abajo para que los puedas disfrutar y que te puedan ayudar en tu superación y tu crecimiento personal. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones. Y además déjanos un comentario diciéndonos qué te parece el tema de hoy. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.